Hola que tal mi gente, como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas Como bien lo puedes leer en el titulo, en el video de hoy te voy a enseñar como puedes activar o desactivar los subtítulos en tu Apple TV Esto es algo que puedes hacer en cualquier version de Apple TV, ya sea que tengas la primera, segunda o tercera generacion Realmente no importa ya que todas utilizan el mismo sistema operativo de TV OS Así que lo primero que tienes que hacer es ubicarte aquí dentro de configuración, normalmente vas a estar aquí así en el menú de tu Apple TV Vas a deslizar y vas a buscar la configuración que es esta, vas a entrar, estando ahí en configuración vas a deslizar hasta las opciones de accesibilidad Aquí vas a entrar en accesibilidad y dentro de accesibilidad vas a bajar hasta las opciones de audición Aquí dentro del apartado de audición vas a poder ver las opciones de subtítulos Vas a entrar y aquí pues vas a encender o apagar los subtítulos, en este momento están apagados pero si yo le doy a si se van a encender Pero no solamente puedes encender los subtítulos y ya sino que también puedes cambiarle el estilo Por ejemplo cuando le das a estilo te van a ir dando opciones de como se va a ver, los subtítulos se verán así como puedes ver Si entras aquí puedes ver diferentes tipos de estilo como texto grande y te va a ir mostrando aquí el tipo de texto, el clásico, el texto con contorno, el estilo 1 que se crea por ti Editar estilos te va a permitir crear un nuevo estilo, por ejemplo si es un estilo que yo creé, el estilo 1 Pero tú puedes crear uno nuevo, personalizado totalmente, ponerle un nombre y personalizar cada aspecto por separado Por ejemplo el tipo de letra, podemos seleccionar que tipo de letra queremos, también podemos darle tamaño, color, el fondo, la opacidad Que tan borroso o que tan visible se vea, opacidad del texto, opacos, bordes Todo este tipo de personalización puedes hacerlo para que lo veas en tus subtítulos y puedas tener una experiencia ajustada a ti y personalizada Así que ya sabes, esta es la opción de subtítulos, en este momento yo lo quiero tener apagado ya que no me interesa Esta es la forma de encenderlo y apagarlo Así que ya sabes, espero que te haya gustado y te haya servido este fácil y corto tutorial Si así fue, no te olvides de dejar tu me gusta y suscríbete a este canal para que no te pierdas más videos, tutoriales, educativos como este Nos vemos en una próxima entrega